Deportes. COPE LORCA y COPE ÁGUILAS. Estar informados. Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE LORCA y ÁGUILAS. Bienvenidos a este 89.2 de FM. También lo saben que nos pueden sintonizar a través de internet en cope.es barralorca y nada, en cuestión de minutos, si ustedes han llegado tarde, pues nos van a poder sintonizar de nuevo a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y por supuesto en Youtube. Martes 10 de febrero, día en el que vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar de atletismo, tenemos que hablar de motociclismo y tenemos que hablar también de la Vuelta Ciclista, la región de Murcia que va a tener sabor lorquino en dos vertientes, porque va a terminar en la Fortaleza del Sol y porque habrá dos lorquinos en el pelotón. Pero lo primero de todo, hablamos de fútbol, hablamos de la segunda división B, de ese equipo de la Olla Lorca Club de Fútbol que continúa con la resaca que le ha dejado perder ante el Córdoba B y volver de nuevo a ser colista del grupo cuarto de segunda división B. La salvación es cierto que está a tres puntos, pero el juego, las sensaciones y sobre todo la evolución del equipo no permiten a la afición lorquina esperar una reacción del equipo en los próximos compromisos. Además ante rivales complicados, como puede ser el Villanovense en el Romero Cuerda este próximo domingo a las 5 de la tarde o ante el Cádiz el próximo fin de semana aquí en el Estadio Artes Carrasco. Es decir, el día 15 se jugaría ante el Villanovense en el Romero Cuerda y el día 22 en el Estadio Artes Carrasco. No se paraliza el fútbol en segunda división B, era una de las dudas que hemos querido también resolver. En las últimas horas a través de las redes sociales, el fútbol extremeño se para de tercera división hacia abajo. Tercera división, territorial y el resto de categorías que comprende la Federación Extremeña que es la que paraliza su fútbol. La Real Federación Española de Fútbol no lo paraliza. El partido entre el Villanovense y la Olla Lorca Club de Fútbol sí se va a jugar este próximo domingo. La afición, como les decimos, está nerviosa. Una afición de la Olla Lorca Club de Fútbol que quiere resultados, que el año pasado disfrutaba con su equipo y que este año no lo está pasando bien. El domingo se escucharon los primeros silbidos hacia el banquillo local, pero el técnico mazarronero está tranquilo. Quiere seguir trabajando para revertir la situación. Le digo lo mismo, en fútbol he vivido situaciones de todo tipo. Tiene la suerte de sacar situaciones parecidas. No es cosa de uno ni de dos, es cosa de todos. Y también que tengamos esa inicia positiva. Hoy, una vez más, hemos podido ponernos por delante con la ocasión de Pablo, la ocasión de Carlos delante del portero, que no la ha controlado bien. Y yo creo que nuestra falta de efectividad hoy, una vez más, nos ha hecho no conseguir puntos. Sigo confiando, el equipo es capaz de ganar en cualquier sitio. Vamos a un rival difícil, hay que pensar ya en Villanovense, pero bueno, sigo diciendo que si hacemos las cosas bien, o muy bien, el equipo está capacitado para ganar en cualquier sitio. Confía, José Miguel Campos, en revertir esa situación y que el equipo pueda ganar en cualquier terreno de juego, el próximo domingo ante el Villanovense o en su terreno de juego ante el Cádiz. Y eso que en casa es donde está ofreciendo peores resultados últimamente el equipo, porque se logró ganar en el Cartagonova, pero los tres últimos partidos ante Almería B, ante Lucena y también ante Córdoba B, han caído derrotados. ¿Qué opina la dirección deportiva? También tranquilidad. Manolo Molina indicaba que no se valora cuestionar el trabajo del técnico, ya que el trabajo durante la semana está saliendo adelante. Solo falta que la fortuna se alíe con los Lorquinos. Sí, sí, tanto la confianza, sobre todo por lo que te estoy diciendo. El equipo no es un equipo en el cual le hagan infinidad de ocasiones, en el cual no genere nada, en el cual el equipo se vea que es muy inferior a los rivales. Yo creo que en eso sí lo tenemos claro y yo lo sigo teniendo claro. Luego yo veo la semana, veo la gente como trabaja, veo los jugadores como están enchufados tanto en similitud con el cuerpo técnico, por lo tanto no veo ninguna decisión que haya que tomar ahora mismo. Para el director deportivo también se conocen las debilidades del equipo. Ahora toca esperar que los nuevos aporten algo diferente al conjunto y empiece también a dar resultado. Eso se puede ver de dos formas. Una es que un equipo que la sedian, que llegan diez veces a portería y que pierde los partidos es un problema. Y otra es que un equipo que le generan dos ocasiones de gol y le marcan dos goles. Bueno, yo creo que es un problema, que lo estamos viviendo semana tras semana y luego nosotros arriba pues se genera. Hoy posiblemente tampoco hayamos generado como otros partidos, pero no terminamos de materializar. Es un problema que está ahí y que lo tenemos claro y que bueno, vamos a intentar a ver si la nueva incorporación es que algún jugador también te ataque, que se vaya adaptando y a ver si nos puede dar esa solución que ahora nos falta y en materializar la ocasión. Hay que ver también a Jafar, que por ahora no ha jugado con el conjunto blanquiazul y que quizás pueda hacerlo el próximo fin de semana porque Iginio no va a estar en esa cita. Iginio tiene un golpe, una sobrecarga en el cuádriceps de su pierna derecha y va a ser baja para ese partido ante el villanovense. Además recuerden que ha expulsado también Pau Frantz por doble cartulina amarilla, lo que se va a perder el partido también en tierras extremeñas y tampoco viajará Antonio López, el central que cumple ciclo de cartulinas amarillas, cinco cartulinas amarillas y también se perderá el partido. Por lo tanto, tres bajas posibilidad para los nuevos de debutar. Yo lo ha hecho Pardo, lo ha hecho también Alex Bernal, falta conocer Jafar, el joven futbolista que llega del Granada B. Confianza del entrenador en salir de ahí, confianza en que él puede revertir esa situación, confianza absoluta y total desde la dirección deportiva y técnica y también confianza desde la plantilla. David Cuerva indicaba que son ellos los que tienen que sacar el trabajo adelante. Sí, sí, sí. Y luego aparte, pues lo que decía Juanillo, que nosotros sabemos que esa efectividad a lo largo del año no está muy a nuestro favor y que nos cuesta más materializar todas las ocasiones que solemos hacer que no son pocas durante todos los partidos. Pero bueno, a seguir trabajando y intentar, pues ya te digo, a partir de mañana intentar solventar los errores que sabemos que cometemos y nos penalizan y seguir mejorando para no dejar nada para el final. Hay que empezar ya a sumar de tres en tres todos los partidos y sabemos que a partir de aquí ahora a lo que resta van a ser finales. Finales, catorce finales las que tiene la Hoya Lorca Club de Fútbol. La primera el domingo a las cinco en el Romero Cuerda de Villanueva de la Serena ante el Villanovense. Ese día 15, como les estamos indicando, el 22 en el Artes Carrasco, el Cádiz de Hugo Rodríguez visitará el Coliseo Blanquiazul y el día 1 de marzo visita a otro rival directo, el Sevilla Atlético. No se puede permitir más fallos la Hoya Lorca Club de Fútbol que mañana regresa de nuevo a los entrenamientos con las bajas que le hemos indicado. Y Ginio que no va a llegar a la cita por sobrecarga en el cuádriceps, problemas musculares para el delantero murciano y tampoco van a llegar debido a la sanción que tienen el delantero Pau Franch y el central Antonio López. La Hoya Lorca Club de Fútbol que quiere evitar, como sea, la tercera división que será nuestro próximo protagonista. Garaje La Hoya, estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vizalegre 33, La Hoya, Lorca. En el lugar más emblemático de Huerca Lovera, Restaurante El Alcauzón. Abierto todos los días, excepto lunes, con un variado menú diario y los fines de semana menú degustación por tan solo 8 euros. En Restaurante El Alcauzón podrás degustar la cocina tradicional, cocina mediterránea y cocina vanguardista. Tú eliges. Aparcamiento y amplios salones para tus celebraciones. Restaurante El Alcauzón. Paraje El Alcauzón, Huerca Lovera. Teléfono 950 47 10 86. Tercera división, también protagonista aquí como cada día en Deportes de Cope, Lorca y Águilas, con ese equipo el de Juan Casuco, que se impuso de goleada 2-6 ante el Alhama. El Águilas que es cuarto con esos 42 puntos, objetivo escalar hasta la segunda posición, ya que el Real Murcia Imperial tiene una racha imparable. Es el único equipo de los 480 que conforman todo el fútbol de primera, segunda, segunda y tercera, que todavía no ha caído derrotado. Tiene un cero en ese casillero de derrotas. Y por lo tanto, el equipo de Paco García, que está siendo una auténtica apisionadora. El objetivo de los de Juan Casuco, llegar al segundo puesto este próximo domingo, jugarán a las 11 de la mañana ante el Fortuna. Se solicitó el cambiar el horario, los carnavales que están siendo protagonistas también en Águilas durante estos días. El equipo costero solicitó cambiar el horario, a jugarse el viernes, el sábado, pero definitivamente el Fortuna dijo que no, que a jugar el domingo. Un partido al que llega el equipo costero con un colchón importante de puntos ante el Mar Menor, que es ahora mismo quinto con 38, concretamente cuatro puntos de colchón, como indicaba su guardameta Javi Soto. Sí, la verdad que sí, que es importante, ¿no? Tras la victoria del Mar Menor que hicimos la semana pasada y el empate anterior que sacamos en Huerca, la verdad que ahora mismo llevamos una racha bastante buena. El míster decía que objetivo la segunda plaza, ¿lo veis factible? Hombre, yo soy de los que pienso partido a partido, pero bueno, la verdad que sí, si nos ponemos a pensar el objetivo ahora mismo, sí, sería quedar segundo, la verdad que sí. La próxima semana además os puede favorecer por la serie de enfrentamientos directos que hay, porque se mide Mar Menor con la Unión y jumilla con Huerca Lovera. Sí, la verdad que sí. Nosotros también tenemos un partido que no va a ser fácil, el Fortuna, pero sí, la verdad que ahora mismo nuestro primer objetivo es ganar el domingo. Objetivo ganar el domingo en el Rubial, domingo a las 11 de la mañana, Águilas ante Fortuna. Y el Huerca Lovera que tampoco levanta el pie del acelerador, el equipo almeriense que se impuso 5-0 ante la Unión, con un protagonista, se llama Juanma Acevedo, llega procedente del Hércules, ha sido cedido al equipo almeriense y marcó un hat-trick el pasado domingo ante la Unión, los otros dos goles de Campanas. Eso sí, el balón firmado por los compañeros todavía no lo tiene, pero lo espera. Bueno, como me he venido a Alicante, el miércoles me prometieron que me lo firmaba todo el equipo y me lo llevaba a casa. Pero que no se te olvide, ¿eh? No, no, no. ¿Muchos balones en casa con el hat-trick o no? Bueno, la verdad es que no. Un hat-trick no suelo hacer mucho, pero bueno, se tratará de trabajar mucho más e intentar conseguir alguno más a lo largo de la temporada. Oye, vaya victoria. 5-0 ante el conjunto de la Unión, ¿no? Una victoria importante. Sí, sabíamos que es un rival directo y era muy importante sacar los tres puntos y más así con un 5-0. La verdad es que muy contento todo el equipo. Además había que sacarse esa espinita de Cieza, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque jugábamos allí contra el último típico partido que es complicado en casa de ellos, hacía mucho aire y se complica. Pero bueno, la verdad es que lo hemos arreglado el punto, lo hemos hecho bueno en casa y a seguir trabajando que esta semana tenemos un partido complicado también. Partido complicado ante el Jumilla, que es segundo clasificado. Segundo Jumilla ante Huercalovera, tercero. Atención a la Unión, sexta, que recibe al Mar Menor, quinto. Y el líder, el Real Murcia, B, invicto, recibe al Yeclano. Un Yeclano en el que ayer Viri, el que hasta ahora era técnico del conjunto azulgrana, dimitía, dejaba el equipo. No, yo solo desde aquí agradecer, sobre todo a la gente que ha estado conmigo en todos los momentos. Sé que ha sido un año complicado por todos lados. Me han pegado palos muy grandes. No soy ningún sinvergüenza, eso de que, claro, lo digo aquí ante todo el mundo, no soy sinvergüenza. Creo que he sido honrado con todo lo que he hecho. He trabajado. Nadie me puede decir que he faltado en entrenamiento, he faltado a mi forma de trabajar. No soy mentiroso, que quede claro también. He trabajado con la cantera. Recaditos de Viri, el técnico del Yeclano, que deja el conjunto del Yeclano, que no está atravesando su mejor momento. Un equipo que se esperaba que estuviera entre los cuatro primeros y que ahora mismo es octavo, con 32 puntos. Un equipo donde está Dani y Sánchez, exjugadores de la Olla Lorca Club de Fútbol, hace algunas temporadas en tercera división. Seguiremos hablando durante los próximos días de esta tercera división, donde está el Águilas y el Huercalovera. Y bajamos un peldaño para hablar de territorial preferente. Café Barbuda, Ratadores Caro, Sodemur y Centro Café patrocinan la información del Lorca Deportiva. El club de fútbol Lorca Deportiva, que después de ese empate a dos ante el Ciudad de Murcia, ya está pensando en el próximo partido. Y ojo, porque es otro partido importante. De nuevo el liderato en juego, y es que el calendario ha querido que ahora se midieran en el Artes Carrasco el próximo domingo a las 5 de la tarde. El equipo de Leo López, líder con 45 puntos, ante Churra, que es tercero con 44. Un punto menos y empatado con el Ciudad de Murcia. Pendientes del equipo blanquiazul, que esta semana ya va a empezar a preparar esa cita ante Churra. El futbolista Paco Lorca hablaba una vez más de lo importante que es este partido. Sí, estábamos hablando en el vestuario ahora, ¿no? La pena de no sacar los tres puntos, pero que la semana que viene tenemos que hacer bueno el punto de esta semana, ¿no? Nos toca contra el Churra, que perdió ayer. Está todo muy igualado. Y bueno, en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes, sacar los tres puntos y hacer bueno el partido de hoy. Y seguir sumando y ponernos en la cabeza. ¿Qué le parece la llegada de Isaac y de Quique Mateo? Bueno, ya lo habéis visto en el campo, ¿no? Nos dan un plus, ¿no? Esta gente, aunque pasen los años, la calidad se queda, ¿no? Isaac y Quique son recursos ofensivos que nos vienen muy bien. Además son gente que en el vestuario va a sumar porque nos conocemos, la mayoría se conocen. Son gente trabajadora, humilde. O sea, que no hay distinciones y que van a venir a sumar y nos van a ayudar mucho. Quique Mateo, que debutaba ante el Ciudad de Murcia el pasado fin de semana y que espera tener más minutos próximamente para ir acoplándose también a sus nuevos compañeros. Como lo esperaba su técnico Leo López que también nos hablaba de esa cita ante Churra el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Artes Carrasco. Hablaba de la importancia de Isaac y de Quique Mateo y de lo que pueden aportar al equipo blanquiazul. Satisfecho por lo que conlleva, ¿no? Que ellos no suman tres puntos porque a Churra le sacas un punto más la semana que viene no recibe y sobre todo por la magnitud que llevaba este partido con esas aficiones que la verdad es que pasa que haces el sombrero. ¿Cómo ha visto a Isaac y a Quique Mateo que ha debutado incluso hoy? Bien, Isaac tiene, pues ya sabes tú, su velocidad que es muy explosivo. Hoy quizá había menos espacio porque el campo sí que era largo pero bastante estrecho. Sobre todo nuestro campo nos va a dar muchísimo y lo que sí viene siendo Quique es decir, que quiere el balón, que lo baja que tiene conducción, izquierda, derecha y de hecho ha estado en varias posiciones ahí dentro del área del equipo rival donde ha sacado petróleo de nada. Viene de jugar con el Orihuela pero quizá es un poquito más de tiempo, ¿no? para que se acople al equipo. Sí, por supuesto. Viene de jugar con el Orihuela y el Orihuela es que no vaya en tercera en la Valenciana e iban primero cuando dejó de estar con ellos entonces un equipo no va a dar muchísimo muchas poses querer el balón, no perderlo y a partir de ahí muchas complicaciones para mí para hacer el equipo. De un partido importante a otro el domingo en el Arte de Sant'Echurra. Sí, sí. La verdad es que viene el Churra un equipo muy diferente a este un equipo que está muy bien organizado que no tiene grandes figuras no tiene tocadores pero sí que es verdad que el entrenador le da mucha energía y saca mucho petróleo de la nada, ¿no? Otro partido donde estará el liderato en juego domingo 5 de la tarde en el Arte Escarrasco Club de Fútbol Orca Deportiva líder 45 puntos ante Churra que es tercero con 44 puntos un partido que también puede aprovechar el Ciudad de Murcia Dejamos el fútbol y hablamos de atletismo como cada martes Electromecánica Solemur Proteja su casa con Solemur Distribución e instalación de alarmas Proteja su casa con el mejor profesional y con las mejores marcas en alarmas Pida presupuesto en el 609-13-93-48 y en Solemur.es Para estar seguro Solemur Hablamos de atletismo y en esta edición de Club Atletismo Cope tenemos que hablar de lanzamiento de peso porque el atleta lorquina Ursula Ruiz del Valencia Terra y Mar se ha impuesto este pasado sábado en ese Campeonato Ciudad de Zaragoza con un lanzamiento de 17 metros y 68 centímetros Es un récord regional absoluto en pista cubierta y además ha logrado la mínima para el Campeonato de Europa que se va a celebrar del 6 al 8 de marzo en la capital checa No solo eso sino que esa marca 17-68 se convierte ahora mismo en la sexta mejor marca de Europa y la décima mejor marca del mundo Hemos hablado con Ursula Ruiz Está muy contenta en este inicio de 2015 como es lógico Pues sí Yo ya avisé cuando acabé el 2014 que 2015 vendría renovada con muchas ganas y me está saliendo bien o sea que tocaremos madera para seguir así Sí, pero eso por algo especial porque este año sí o qué? No, pues porque el año pasado la suerte no me acompañó y a pesar de que entrené muchísimo los resultados no llegaron y entonces pues digo yo que todo ese trabajo en sacos rotos no iba a caer y está saliendo Oye, campeona de la Copa de la Reina una vez más con el Valencia tierra y mar y ahora esta marca es tu mejor inicio de temporada de los últimos años Ursula Pues sí nunca tan pronto había lanzado 17 68 vamos ni 17 largos es un buen inicio la Copa la semana pasada no lancé 16-60 una marca bastante discreta pero bueno siempre la primera competición es un poquillo más floja porque venimos de estar seis meses sin competir y bueno eso a veces pasas un poco pasa un poco de fastura pero además fueron cuatro lanzamientos que tampoco te dan muchas oportunidades y en Zaragoza es una pista que me gusta mucho siempre que voy consigo una marca bastante decente y pues nada me destracea para competir allí y mira la suerte y el trabajo me sonrieron Hemos visto también hace poco unas estadísticas a través de las redes sociales que se va viendo esa línea ascendente ¿no? Ursula y que continúe que estás llevando en los últimos años Sí esto no es ningún secreto ya siempre he explicado que una disciplina tan técnica como es el lanzamiento o puede ser saltos etc la madurez técnica y la madurez del atleta siempre juega a su favor entonces pues es normal que esa línea sea Chacupa sea ascendente y a ver si pega un repunte ¿no? como diríamos los lorquinos hacia arriba que bueno para ello trabajamos Oye otra famosa palabrita a ver si brincamos los 18 metros ¿no? Empezamos con los 18 empezamos los nervios ya empezan los nervios lo dije lo hablaba con mi entrenador digo ya me vas a partir de aquí ya nadie dirá ay que bien 17, 68 y tal y los 18 ¿para cuándo? pues hijos míos cada día cada lanzamiento yo pienso los 18 pero que tendrán que venir cuando sea y si tiene que ser me tengo que esperar que sea en Praga pues me espero si yo prisa no tengo si soy una chiquilla que es muy tranquila efectivamente bueno Zulika ¿y ahora qué? próximamente ¿qué tenemos en mente? pues mira este domingo voy a ir a a un control que hay en Oviedo que es pista cubierta porque el león el clima no nos está dejando lanzar porque aquí no tenemos zona de caída indoor entonces tenemos que estar siempre buscando para poder lanzar a cubierto que en estas en estas es casi un requisito no un capricho entonces voy el domingo a Oviedo y la próxima semana es campeonato de España ya en Antequera y de ahí pues ya decidí si compito el siguiente fin de semana o ya me reservo para Praga puesto que la calificación del peso femenino y el peso masculino es el jueves no es el fin de semana entonces es ahí a media semana lo que supone que viajaremos pronto y hay que llegar con la pila bien llena ajá calificación ¿qué dónde esperas que esté el corte Zulí? pues no lo sé no lo sé yo creo que se terminará pasando en torno a 17.40 17.50 hay que decir que aunque es europeo como es pista cubierta solo pasan 8 a la final entonces eso hace que se pierdan 4 puestos contra este salverano y las marcas suelen ser ahí pues exigentes 17.50 a priori no parece mucho pero hay que hacerlo allí el día de y ya sabemos todos pero bueno hay que estar hay que tener esa pizquita de suerte o buscarla que siempre a mí me gusta decir que las suceses vienen pero que también hay que buscarla y esa es la marca que supongo que será nunca se sabe puede ser que nos volvamos locas y la hacemos mucho más o que nos volvamos menos locas y la hacemos menos ajá como bien dices depende depende de ese día pendientes estaremos del campeonato de España también de ese campeonato de Europa y también con la vista en la copa europea de lanzamientos de Leira en Portugal Leiría sí después siempre acabamos la temporada interna acabamos con la copa de Europa el año pasado ya se disputó ahí en Leiría además tiene unas muy buenas instalaciones y sí es una competición muy bonita como siempre digo porque es solo lanzamientos no que no me gusten las demás disciplinas pero bueno cada uno pide para lo suyo solo lanzamientos los mejores lanzamientos de Europa y los de lanzamientos largos jabalina discos y martillo que es su competición puntera del invierno y es una competición muy atractiva pues Úrsula que te dejamos que disfrutes de esa marca de esos 17-68 y que más adelante ya pensaremos en próximos retos y ahora disfrutar de ese campeonato de España y también de las próximas citas más importantes que tienes en el calendario y como siempre decimos muchísimas gracias por atender la llamada de COPE gracias a vosotros y a ver si la próxima demanda me tienes que volver además para que sigamos yo recibiendo enhorabuenas y comentando historias de este mundillo de lanzamientos le sonrieron la suerte y el trabajo cerquita de esos 18 metros aunque no se quiere obsesonear por supuesto que no con esa marca con sobrepasar esos 18 metros y de esta campeona también hablamos de Duatlón de lanzamiento de peso hablamos de Duatlón porque más de 400 deportistas estuvieron en el Duatlón Carnavales de Águilas de este fin de semana donde Alberto González fue el ganador absoluto de la prueba en la categoría masculina y la británica Emma Palán fue la vencedora en la categoría femenina nosotros hemos hablado con una especialista de Duatlón con Mabel Gallardo de Águilas No, no puedo faltar yo esté como esté en Águilas y había que hacerlo y encima de los carnavales que nos permiten disfrazarnos pues qué oportunidad pues hay que disfrazarse y hay que hacerlo Oye, ¿qué tal Mabel? ¿Cómo fue? Pues bueno, bien hecho está no es que me saliera espectacularmente bien pero bueno el primero de la temporada y ni por eso no estaba preparándome eso pero como pasaba por el medio lo hice y ahí está por lo menos hecho está Lo que sí se ha podido comprobar ha sido un abanico de duatletas importante ¿no? Sí, sí muy buen nivel a nivel masculino y femenino En categoría masculina como decimos el vencedor fue Alberto González pero sobre todo esa británica Emma Palán que se llevó la victoria Sí, Emma Palán ya creo que es el segundo año que está entrenando por aquí por nuestra zona y siempre que puede pues se acerca algún duatlón este año el año pasado estuvo en el duatlón de Puerto Lombreras y este año apareció en el duatlón de Águilas que lo ha ganado por supuesto bastante fácil Condiciones favorables ¿no? las que se encuentran aquí en la comarca para estos deportistas Sí, muy favorables hay mucha gente concentrada ahora mismo por ejemplo en la zona de Vera están los deportistas de triatlón de alto rendimiento que se encuentran normalmente en Madrid en la Blume pues ahora mismo están en Vera entrenando y en Águilas también siempre hay profesionales por aquí dando vueltas que ya me pierdo porque de vez en cuando veo a los británicos a los italianos hay gente de muchos países entrenando por esta zona Ese duatlón que como decimos pues Mabel Gallardo lo disfrutó podemos decir que fue a disfrutarlo y próximamente ¿qué tenemos en el calendario Mabel? Bueno, en el calendario próximamente el más famoso así que viene bastante gente bastante niveles en Elche que es un duatlón medio Ironman y luego también por el medio pues haré todos los campeonatos de España de las diferentes distancias y ya a final de la temporada que esta temporada lo más gordo que tengo es volver a Hawái que este año vuelvo a Hawái que me clasifiqué ya hace unos meses en México ¿y el objetivo en ese Ironman de finalizarlo de nuevo Finisher? Hombre, eso siempre finalizarlo primero pero luego finalizarlo con lo mejor que puedo como ya tengo el tiempo de otro año pues intentar mejorar mi propio tiempo que también es muy difícil porque depende de las condiciones que haga ese día y luego dentro de mi grupo de mi categoría pues mejorar posiciones que quede la 15 pues intentar hacer un top 10 ya si te pones a pensar pues venga eso Oye, una cosita ¿y la llamada de la selección española fue algo aislado? ¿Te vamos a ver más con ese Mayotte? Ay, eso deseo pero espero que sí no sé de momento voy a ir al campeonato de España que allí es donde los seleccionadores donde ven a la gente dependiendo de las posiciones pues allí si me sale bien el campeonato de España este año pues podría estar seleccionada para el europeo o para cualquier otro lo espero y lo deseo ojalá Ojalá que sea así ¿el Ironman de Hawái ¿para cuándo? Para octubre de este año de 2015 todavía queda mucho Sí, pero bueno habrá que prepararse poco a poco ¿no? Claro poco a poco o mucho a mucho si hay que prepararse ahora mismo estoy empezando digámoslo así me ha pillado el duallon de por el medio pues bueno lo haremos pero estoy como empezando de nuevo terminé la temporada muy muy tarde casi en navidades por ahí y decidí descansar un poco y ahora estoy retomando con fuerza Mabel Gallardo que nos daba detalles de esa duallon carnavales de Águilas y también escucharemos más adelante que su objetivo una vez más es el Ironman de Hawái que ha logrado ya clasificarse para un Ironman que se va a celebrar en el mes de octubre dejamos el duallon y cogemos la bicicleta quincena del traje en Montoya pruébate y compra tu traje ceremonia o novio en Montoya trajes de cortefiel Pierre Carden Humberto Bossi caramelo hasta el 70% de descuento quincena del traje en Montoya y solo calidad corredera 21 Lorca hablamos de ciclismo aunque durante toda la semana va a ser protagonista el mundo del ciclismo porque el sábado 14 de febrero este sábado la Fortaleza del Sol será la línea de meta de la 35ª edición de la Vuelta Ciclista a Murcia va a tener ambiente Lorquino esta edición de la Vuelta Ciclista porque va a terminar en Lorca salida en Mazarrón final en esa Fortaleza del Sol y porque dos Lorquinos Juan José Martínez y Germán Sánchez van a disputar esta edición de la Ronda Murciana con la selección española Sub-23 los favoritos a la victoria final será Rubén Fernández del Movistar Bauke Mollemann y Frank Schleck del Trek Factory Dani Navarro del Cofidis o el italiano Scarponi de la Sala equipo en el que también está el murciano Luis León Sánchez y quien también entra en las quinielas para alzarse con la victoria pero habrá además de murcianos Lorquinos las jóvenes promesas que salieron del club ciclista Juan Zurano Juan José Martínez y Germán Sánchez los dos ligados a la estructura del G Sport Valencia van a competir en esta edición del 2015 gracias a la convocatoria del seleccionador español Sub-23 Pascual Monparler mañana estos dos Lorquinos serán protagonistas de deportes Cope Lorca y Águilas Juan José Martínez y Germán Sánchez para hablarnos de una prueba que nos detallaba y nos daba su opinión del recorrido nuestro especialista de las dos ruedas Manu García Bueno pues es una etapa es una vuelta a modo de clásica es decir de un día solamente muy dura muchísimos kilómetros y bueno pues tiene una parte inicial con esa subida a las cuestas del C de Acero que lo han puesto de tercera categoría pero yo desde mi experiencia creo que ese puesto es más duro merece más más importancia la carrera y que va a ser el detonante de lo que será la fuga buena nosotros tenemos que saber que en profesionales siempre hay un momento en el que se arma una batalla de salida luego se concede una escapada luego el equipo favorito o entre los equipos favoritos van a controlar la carrera que intentará ir mitigándose diferencias para jugarse la victoria final con las bazas que tenga cada equipo entonces hemos dicho que en la subida a las cuestas del C de Acero ahí se va a hacer la escapada buena luego tenemos una bajada de dar pedales hasta Cartagena donde hay una meta volante y luego un tramo bastante largo hasta subir el puesto de carruchar por el lado fácil es decir viniendo de Gea y Truyols que eso no va a tener dificultad ninguna solamente es un terreno de mucho desgaste va picando hacia arriba muy escarpado da mucho aire y si la bajada hacia Murcia por las cuestas de San José sí que es un poquito peligrosa hasta la carretera Botosa tiene muchas curvas y es una zona donde la escapada sí puede mantener a raya al pelotón incluso coger algunos métodos de diferencia luego pasamos por la ciudad de Murcia y empezamos a subir hacia la zona de Barqueros que tampoco lo marca como puertos de montaña pero sí es un terreno muy muy duro muy de repecho muy escarpado también donde el viento va a jugar un papel fundamental hasta llegar a la zona de Gebas ahí tenemos un descenso bueno cabe destacar también que aquí hay una serie de repechos más o menos largos en el Guerrita de hecho seis puertos puntuables pero en este caso no luego tenemos una bajada muy sinuosa con mucho con mucho bote con muchas curvas se pueden encontrar manchas de humedad en algunas curvas y luego llegar a Collado Bermejo que será una de las citas importantes con ese puerto especial para bajar por Aledo llegar a Lorca y ese final donde estarán los elegidos que será en la Fortaleza del Sol las rampas del Castillo la ciudad de Lorca a los pies de los ciclistas que verán cómo se define esta prueba de la Vuelta ciclista Murcia mañana los dos ciclistas Lorquinos protagonistas aquí de Deportes Copelorca y Águilas y también protagonista el mundo del motor Juan Fran Guevara que ya ha iniciado los entrenamientos oficiales hoy en Valencia esos test que se han desarrollado desde las 10 de la mañana en la primera edición Juan Fran Guevara ha hecho el tiempo número 16 1.43.6 para finalizar con la tercera edición con el tiempo número 19 1.42.0 muchas pruebas ahora mismo no hay que sacar nada de estos resultados el objetivo de Juan Fran Guevara estar entre los primeros en este año 2015 donde va a competir Vox va a compartir Vox con sus compañeros Jorge Martín y con el italiano Peco Vagnaglia mañana miércoles se regresarán de nuevo los entrenamientos al circuito de Valencia será a partir de las 11.10 para la categoría de Moto 3 a la 1.30 y a partir de las 4.10 el jueves pone en punto y final Valencia para la próxima semana mejor dicho 17, 18 y 19 trasladarse a Jerez mañana escucharemos también a Juan Fran Guevara y escucharemos la última hora del deporte en la comarca en la comarca de Lorca en el Valle del Guadalentín y en este 89.2 de Lorca y lo que igual la comarca